hola muchachos cómo están mi nombre es luis arroyado y estamos aquí con la segunda parte del tutorial de avid media composer recuerden por favor de suscribirse a la página de youtube para recibir notificaciones de los siguientes tutoriales y futuros tutoriales en otros programas bueno en esta segunda parte vamos a empezar a importar los archivos los vídeos fotografías o música que vamos a usar para editar yo la verdad ya he importado unos archivos aquí cuando importan los archivos hay varias formas de hacerlo primero que todo déjame cerrar este pin creamos un bin le colocas el nombre que tú quieras en este caso le podemos colocar vídeos ok y listo es sacar ese bin también se enseñan a decir carpeta demora un poco acostumbrarse a eso pero el bin ya pueden ver la diferencia entre avid cómo se pueden organizar los bin si tú tienes dos pantallas los puedes correr a otra pantalla organizarlos te pueden tener varios bin abiertos acá si tú tienes varios por ejemplo si yo abro este otro bin para que no me estorbe lo puedo hacer un poco más pequeño colocarlo por aquí o si tengo otra pantalla tirarlo a la otra pantalla bueno déjame cerrar este entonces para importar vídeos rapidito voy a desviarme un poco aquí si tú vas a tools y luego a media creation o apretas el control 5 te va a llevar aquí y en titles la tercera pestañita tú puedes escoger donde quieres guardar todo lo que vayas a importar de todos los archivos y todo eso si tienes diferentes discos duros aquí es donde puedes escoger en este caso lo tengo un descubro que se llama backup and downloads yo lo voy a colocar ahí en todos los archivos de avid y si tú le haces clic en apply to o va a aplicar esto en todas las otras categorías aquí de importación de render de cuando tienes efectos y todo eso esta pestaña de aquí al principio de la resolución de vídeo esta es la resolución que tenía cuando yo importe yo no lo toqué y entró con una resolución de 145 la resolución más grande que tú puedes coger un archivo sería de 1 1 1 de 1 esa es la resolución más grande pero un minuto de vídeo en esta resolución puede ser alrededor de 14 15 gb en el de 45 un minuto de vídeo puede ser 256 megabytes o algo por ese estilo aproximadamente no sé en este caso éste está comprimido éste es la compresión de avid dnxhd de vídeos de alta definición es bastante bien cuando yo importó los vídeos los vídeos que yo grabé los grabé en un formato que se llama abc hd y los importe acá y al importar los vamos a mostrar cómo bueno yo lo que hice esta vez con estos archivos fue que fui a al explorador de windows y fui a donde tengo los vídeos y tengo perdón aquí en raw videos la estación aquí donde tengo todos los archivos de vídeos lo que hice es que agarre los vídeos ya los había separado con nombre este es el archivo de directo de la cámara de la cámara de vídeo será una sony hd y estas cámaras pequeñas que venden para cualquier persona bastante bien ya la la de la vendí pero funcionó perfecto en ese tiempo y seleccioné los archivos y lo único que hice fue y vamos a ver si tengo uno pequeño importarlos lo eche lo agarré y lo sostuve con el mouse y lo que en este momento hace avid es que está importando el archivo abc hd abc hd ese es el formato y lo va a echar aquí lo está con lo está convirtiendo en el formato de avid lo bueno es el formato de avid es que va a funcionar perfecto aquí sin ningún problema le damos play voy a apretar el space el espacio en el teclado en algunos en algunos archivos tiene ese problema de que empieza como a a irse despacio o atascarse un poco entonces esa es una de las formas de importar entonces seguimos en la carpeta de vídeos que hicimos en el bin de vídeos cuando está abierto ustedes pueden notar que no está verde cuando está verde es que perdón cuando está verde está cerrado cuando está así es que está abierto porque lo tenemos aquí abierto la otra forma de importar es y quizás es mejor porque ya puedes escoger la forma que lo quieres importar está haciendo botón derecho y de ahí puedes ir y seleccionar importar aquí en importar ya te sale esta otra ventana en la cual puedes escoger la resolución de vídeo en el que quieres traer tu vídeo acuérdese en este es el más grande y no esto es más comprimido igual funciona bien en donde lo quieres guardar en que disco duro y si entra aquí a las opciones a unas cuantas otras cosas si vas a por ejemplo a entrar a importar una imagen usualmente una imagen yo lo que hago es la duración de la imagen 30 segundos eso sería cuando te importas una imagen aquí puedes seleccionar cuántos segundos cuando la coloques y la edites cuántos segundos va a durar esa imagen mostrándose en la pantalla más adelante vemos un poco de eso aquí seleccionas si quieres la imagen para ese formato el formato que tienes ahora 1080 por ejemplo pero el problema es si tu imagen es muy pequeña y la importas en el formato del proyecto de 1080 que es mucho más grande lo que va a ser quizás es que la va a ampliar la va a estirar y la imagen no va a lucir igual de bien aquí también te la va a cortar y te la va a tratar de organizar en esta dice que no cambia el tamaño de las imágenes y son más pequeñas que el proyecto y esta te la va a cambiar al formato igual yo usualmente lo dejo que no me las cambie tú sabes en el futuro uno la puede hacer más pequeña en habit y pasando por aquí esto es el alfa channel alfa channel no vamos a tocar mucho eso alfa channel es cuando una imagen tiene una transparencia por ejemplo una foto y atrás están negro y el alfa channel en la parte negra la parte que se va a volver transparente y no se va a ver en el vídeo pero bueno si no tienen nada de eso sólo colocamos ignorar y para la imagen eso sería todo y le das ok y escoge la imagen en este momento no tengo nada acá pero si tuviéramos una imagen una imagen la podríamos a ver si esta me funciona una imagen aquí un jpeg y yo para imágenes quizás si lo colocó en la tamaño más grande sin compresión y le das este aceptar esperemos a que la importe se está demorando más para la imagen que para el vídeo ok ahí está entonces está la imagen le doy clic acá me abre la imagen en mi source monitor ahora la imagen y el vídeo lucen igual si tú puedes ver la diferencia acá voy a abrir mi otra carpeta aquí en esta carpeta todos los vídeos que ya he incluido esto es lo que significa vídeo vídeo este es el icono del vídeo el icono del audio y ese es el icono de una secuencia entonces rapidito para no confundirlos más déjame cerrar este min voy a cerrar este otro bien que hicimos que es el de vídeo a vice se separa de esta forma este es el source monitor aquí es donde cada que tú eres un vídeo o algo vamos a darle clic acá esta es la parte donde vas a visualizar el vídeo y vas a ver lo que lo que vas a editar escoges lo que vas a editar una vez que tú escoges vamos este puede hacerlo rápido luego vamos a ver exactamente cómo funciona una vez que escoges el vídeo lo vamos a bajar al timeline vamos a apretar este botón acá este es el timeline acá el timeline es donde se ven todos los cambios y todas las ediciones que uno haga en el vídeo y tú puedes colocar varios vídeos otro aquí uno encima del otro este es el vídeo aquí esto es el sonido tiene dos canales porque es estéreo y ésta es el record monitor se llama el de grabación el monitor de grabación el monitor de la fuente de la grabación es lo que estamos editando al final y éste sería el proyecto final si ya lo tiramos y lo guardamos para mostrarlo en televisión por ejemplo que otra cosa que me gustaría mostrar antes de terminar esta parte es la resolución es es rapidito de hay una forma también y esto lo voy a hacer es voy a abrir una un bin de otro proyecto que que tengo que encontré por ahí para abrir un bin acuérdense estos son los bins para abrir un bin de otro proyecto para cerrar este aquí rápido para abrir un bin de otro proyecto tú vas a hacer a file y open bin o control o y yo usualmente yo guardo todo en mis documentos aquí mis documentos aviprojects y aquí tengo estos que voy a entrar aquí donde tengo ese ok video formats este es un bin de media formats voy a volver rápido para mostrarles algo si ustedes ven acá están todos los proyectos que tengo yo ahorita tutoriales en el que estamos trabajando ahora y en tutoriales tenemos dos bin el bin que se llama tutoriales que es el principal y tenemos el bin que hicimos ahora de vídeos ok so cada bin que uno haga en avi se va a estar guardado en los documentos que fue donde lo escogí en la carpeta que se llama aviprojects y ya escoges ahí donde va bueno voy a abrir entonces lo mismo que les iba a mostrar en un segundo voy a abrir este bin aquí en este bin tengo unos archivos que son buenos para aprender los diferentes tamaños el tamaño más grande en alta definición que es el hd 1080 1080p o 1080i eso es progresivo o interlaced eso lo que significa la p progressive y la e interlaced pero bueno tenemos el 10 40 por 1080 que es un poquito más delgado también alta definición pero ya en que no es tan ancho tienes estos espacios y en este momento tenemos este espacio porque el proyecto que tenemos es de 10 80 por 19 20 por 10 80 ok si ahora mismo cambiamos a el otro alta definición de 720 que sería este 12 80 por 720 es 80 de ancho por 720 de algo se ve la diferencia 12 80 y ese formato también tiene otro que es un poquito más delgado que es el 960 por 720 esto lo que significaría un 4 por 3 ok 4 por 3 a diferencia de 16 por 9 esa es la diferencia de 4 3 16 por 9 4 3 es cuadrado 16 por 9 es rectangular igual con el 10 80 por 19 20 y él es 80 por 4 40 es lo mismo este es 4 3 y este es 16 9 formatos regulares tenemos el el formato regular que es el que uno ve usualmente en la televisión es el estándar definición definición estándar en tsc serían 720 por 4 80 86 y rapidito lo otro que les quería mostrar es esto para aquellos que no saben en la alta definición y el fin no solamente utilizan un formato 24 frames por segundo que es un frame por segundo un segundo siendo de acá a acá sería 24 fotos eso es lo que hace un segundo de vídeo en europa se utiliza otro formato distinto que es el pal ese serían 25 frames por segundo son segundo en vez de tener 24 tiene 25 pero el estándar de televisión este es el estándar de televisión en europa es este el estándar de televisión en américa en suramérica y en algunos países europeos no muchos pero muy pocos este es europa más que todo américa en américa son 30 frames por segundo ok en la próxima parte vamos a terminar de hablar un poco de cómo ya empezar a editar los vídeos y organizar los los archivos que estamos importando en otros bins y podemos hacer carpetas también como esto esto sería ya una carpeta para cambiar los archivos en diferentes lugares y empezar a editar y vamos a aprender a cómo funcionar estos vídeos